¡Hola! ¿Cómo están? Dios me les bendiga. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándome una vez más. Gracias por haberle dado play a este video. Y bueno, yo sé que por el título ya se dieron cuenta lo que viene en esta casita, el cual me emociona porque me gustan los cambios, me gusta atreverme a hacer cosas diferentes y bueno, siempre con la ayuda de Dios, Dios delante, todo poniéndole siempre en las manos de Dios. Yo sé que las que me siguen por el canal de vlogs ya me conocen un poco más, saben cómo soy, mi manera de ser. Así que gracias a las que me apoyan por medio del canal de vlogs y a las que siempre están aquí. Muchísimas, muchísimas gracias. Para los que no me conocen, mi nombre es Joana. Gracias por estar aquí, por haberte quedado en esta casita. No sé ni por dónde empezar porque estoy nerviosa con sentimientos encontrados. Pero bueno, lo que les puedo decir es que nos movemos, mi gente, nos movemos de esta casa. Y quiero darle las gracias también a todas las que me decían. Joana, estamos orando por ti para que Dios te bendiga con una nueva casa. En esta casa, les repito, las que me siguen por el canal de vlogs, hubieron muchas trabas. No nos dejaron usar todo lo que es en la parte de afuera. Nos habían dicho de un inicio que sí y siempre nos han tenido así. Después, yo te aviso cuando va a estar listo. Y nunca nos dieron la parte de afuera donde uno podía guardar cosas, donde uno podía guardar la máquina de cortar el zacate. Nunca nos dieron nada de eso, mi gente. Hubieron varias limitaciones en esta casa. Pero bueno, le doy gracias a Dios de todas maneras porque disfruté compartirles videos de decoración en esta casa que tanto me gusta. Yo les comparto a la manera de cómo yo decoro. Yo no soy una profesional, pero disfruté compartiéndole cada video en esta casa. Déjenme decirles que ya tenemos casa. Bendito Dios, mi gente, Dios mío. Mi esposo es de las personas. Ahora sí, regresamos otra vez. Mi esposo es de las personas que siempre ambiciona a tener una mejor posición en su trabajo. Siempre anda buscando más y más y más en los niveles de su trabajo. Y por eso le doy gracias a Dios. A lo mejor Dios sabe por qué no nos ha dado una casa propia. Estamos rentando, pero vivo agradecida con Dios porque tenemos un techo. Muchas personas no los tienen. Y Dios que bendiga, verdad, a esas personas que no lo tienen. Yo estoy tan agradecida con Dios porque Dios nos da la fuerza para seguir luchando. Dios nos da la fuerza, la salud para seguir adelante, buscando siempre y poniendo todo en las manos de Dios. Mi esposo consiguió un nuevo trabajo. Él ya tiene más de un mes en ese trabajo. Y para mí, créanme que ha sido tan difícil eso porque somos bien unidos. Nos acostamos siempre a la misma hora y todo eso para mí ha sido tan, tan difícil, créanme. Pero me dice mi esposo, todo vale la pena. A veces tenemos que sacrificarnos para luchar por lo que queremos. Y bueno, pues mi esposo ha sido un apoyo para mí fundamental. Él siempre me decía, ¿qué te parece? Tengo esta oferta de este trabajo. Y yo siempre le digo a él, si tú estás feliz y vas a estar bien, aquí estoy yo siempre apoyándote. Así como él me ha apoyado a mí con todo esto, aquí voy a estar yo siempre para apoyarlo a él. Así le decía yo a mi esposa. Así es que aquí estamos mi gente. Nos tocó más de, sí, más de un mes buscando casa. Donde yo hablaba mañana tarde hablando para, para casas, para hacer citas. Se lleva un proceso aquí en este país. Tú tienes que aplicar, checan tu récord y todo para agarrar una casa. Y créanme que esta casa, yo para mí, yo digo, Dios lo puso. Porque aquí la renta está carísima, mi gente, carísima. Bueno, por lo menos ahí donde vamos a vivir cerca de Portland. Vamos otra vez para Trascácido, por donde vivíamos antes. Las rentas de cuatro, de una casa con cuatro habitaciones están más de cuatro mil, tres mil ochocientos. Esos precios, así está la renta. Pero esta casa, no les voy a decir la cantidad, pero Dios la puso. Es una área como una residencial. Hay un lago cerca, hay muchos árboles por donde quiera. Yo ya le grabé lo que es la casa, así ya se lo grabé. Y es una área tan hermosa. Es una casa, les voy a decir, ya van a ver ese video. Tiene cuatro habitaciones. Tiene dos salas, una en el basement y una en la parte de arriba. Tiene una cocina amplia. Tiene un área para el comedor amplia. Mi esposo va a tener su propia área porque él siempre quería su área de juego. Él siempre quería el lugar donde va a tener todas sus herramientas porque él ama trabajar en carros. Así es que va a tener su propio espacio. Yo voy a tener mi propio espacio donde voy a guardar mis decoraciones. Donde voy a tener todo para trabajar. Yo siempre anhelaba con eso. Antes lo tenía. Cosas han cambiado en la familia. Así es que pues ya tuve que deshacerme de mi propio espacio donde yo grababa y todo. Y yo sé que las que me siguen de hace tiempo se acuerdan de esos videos cuando yo tenía mi propio espacio donde yo le grababa a ustedes. Muchísimas gracias por todo el apoyo. En esta casa fueron casi dos años. En la otra casa yo me emocioné tanto. Aquí me emociono. Créanme, Dios lo sabe que sí. Pero en aquella casa fue más porque fueron cuatro años viviendo en esa casa. Y ahí fue cuando yo comencé a compartirles a ustedes los videos de decoración. Y le doy gracias a Dios porque ahora nos tiene una nueva bendición. Donde comenzamos como dicen un nuevo libro. Y eso me emociona tanto porque me encanta compartirles ideas a ustedes. Así es que venimos con nuevas ideas. Con otra mentalidad. Siempre poniéndole todo en las manos de Dios. Estoy tan, tan emocionada mi gente. De verdad que sí. Me gustan los cambios. Me gustan los retos. A veces tenemos que retarnos nosotros mismos. Y así es que le doy las gracias a ustedes por ser parte de esta familia. Por estarme apoyando. Por estar presente en cada video que les comparto. Y no importa el tipo de video que les comparta. Ustedes siempre están aquí presentes. Así es que Dios me les bendiga. Muchísimas, muchísimas gracias. Le doy gracias a Dios porque yo siempre digo todo pasa por algo. Y todo llega al tiempo de Dios. Créanme que yo quería que esa casa llegara así. Como dicen que pareciera de la nada. Y así pasó. Sí tardó. Tardó un mes en llegar. Bueno, más del mes. Y ahí está esa casa. Yo hubiera querido que mi cocina tuviera espacio. Como para tener mis banquitos y todos. Pero no lo hay. Pero está más amplio. Tengo más espacio donde voy a poder guardar mis cosas. Donde vamos a tener el área del café. Donde mi comedor va a estar súper bien. No voy a tener que estar incómoda. Así en este espacio, en esta casa, mi gente. Así yo les compartí videos. Y ahora voy a tener otro espacio. Y eso me emociona muchísimo, muchísimo. Porque era algo de lo que tanto quería. Yo doble muchas veces, mi gente. Doble rodilla, pidiéndole a Dios. Para que Dios obrara por esa casa. Porque yo ya estaba desesperada. Que ya quería que pues que estuviéramos todos juntos. Pero pues les digo que todo pasa por algo. Hubieron momentos donde nos decían. No, esa casa ya no está de renta. Nos cancelaban las citas. El día que nos dieron la llave de esa casa. Nos cancelaron cuatro citas que teníamos para ver la casa. Yo recuerdo que me fui temprano para esas citas. Yo manejé hasta allá esas tres horas. Y créanme que es como dicen. Como que te cae un balde de agua. Porque te dicen. Ya no te presentes. Porque ya la casa ya está rentada. Y yo, wow. Y bueno. Esa casa que ya es nuestra. Teníamos esa cita a las cuatro de la tarde. Mi gente. Y esa casa. Yo me preocupé. Porque el mismo día que mi esposo metió la aplicación. A nombre de los dos. La quitaron del market. Que ya no estaba de renta. Y yo, Dios mío. Pero bueno. Siempre yo diciendo. Bueno, señor. Tú sabrás por qué. Mi gente. Esa casa. El mismo día la quitan. Nos da la cita a la señora. Para las cuatro de la tarde. Esa misma noche. Cuando ya la vimos y todo. Nosotros no llevábamos el dinero. Porque era un día sábado. Los bancos estaban cerrados. Y obvio queríamos ver la casa. Como era. Y Dios mío. Nos dice. En la casa. También estaba la dueña de esa casa. Que la están rentando. Y ella pues. Dijo. Ustedes no se preocupen. Hay tiempo. Cuando ustedes tengan el dinero. Vienen. Y miren. Mi esposo un día lunes. Fue a trabajar temprano. Les dijo que tenía que ir al banco. Porque las cosas lo hacemos a nombre de los dos. Y. Y se dio. Mi gente. Se dio. Se dio eso. La señora ya fue a la casa. Ya nos entregaron las llaves. Y yo. Ay Dios mío. Decía yo. Gracias padre. Gracias. Mi esposo. Quebrantado. Y me decía que él tenía suerte. Yo le digo. No. No es suerte. Es bendición. Dios ya tenía esa casa lista para nosotros. Así es que estoy muy emocionada. Ya le voy a compartir ese recorrido por la casa. Viene todo lo de la mudanza. El año pasado estaba mi hermana Jose. Que ella me ayudó. En empaque y todo. Y ahora pues a mí se me va a hacer sola todo eso. Mi esposo pues ella ya está ya trabajando. Le doy gracias a Dios. Porque ahora pues solo me dedico a esto. Tengo más tiempo para compartirle siempre los videos. Tienen. Tengo videos ya listos que van a estar viendo. Pero ya no van a ver videos de decoración en esta casa. Disfruté todo lo que les compartí. Sí. Así es que quiero darle gracias una vez más por estar aquí acompañándome. Y por ser parte de esta familia. Y espero que me sigan acompañando por mucho tiempo más. Dios me las bendiga a ustedes también. Muchísimas gracias a las que siempre me han llevado en oración. Y a las que me siguen también por el canal de vlogs. Yo me voy a despedir. Muchísimas gracias. Esperen pronto ese video. Les mando un besote enorme. Abrazos de oso. Lluvia de bendiciones. Ahí donde quiera que se encuentren. Y esperen muy pronto ese video. Si lo permite. Bye.